Y bailamos todo el mundo de esta linda Zahita Y este amor prohibido ¡Bum! ¡Mashua! Y para nuestro amigo, Edgar Paukar ¡Hongarillo! Nunca más volveré a amar así Este loco corazón se equivocó Nunca más volveré a querer así Mi tonto corazón se equivocó Mi corazón no sabía que tú tenías ven Mi corazón no sabía que tú tenías ven Dejó tu hereder, tuve que llorar ¿Cómo olvidaré tu amor? Amor prohibido Amor prohibido Coquines y gatas de tu amor así Amor prohibido Amor prohibido Esta vez me tocó Dar el regreso Porque a escondidas tengo que amarte Nuestro amor es prohibido ¡Mashua! 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 ¡Eso! Por última vez Hoy pasé a buscar Esté en la esquina Todos los días Pero no llegaste Te habías marchado Mi alma entristecida Mi alma entristecida Desfalleció Desde entonces han pasado Más de cinco años No hubiese pasado Más de cinco años Te sigo esperando Te sigo amando ¿Cómo olvidaré tu amor eso? Amor prohibido Amor prohibido Conquines y gatas De cuando así Amor prohibido Amor prohibido Todas veces Me tocó Perder Ay, ay, ay Eso, eso Y cantamos todos Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Cogí mis gatas De tu amor Así Amor prohibido Amor prohibido La vez Me tocó Perder Ay, ay, ay Ay, ay, ay Así Esしい ¡Ajú, eso! ¡Ajú, eso! Ay, ay, ay Ya Ay, ay, ay Gracias por ver el video